DJ Onel Si tu quieres que te toque, ay, ay, ay Yo te arrozo solamente, ay, ay, ay Yo te meto con el popo, ay, ay, ay Yo te agarro bien rico, ay, ay, ay Así que aprendete a dormir, ay, ay, ay Ten cuidado bien en la guardia, ay, ay, ay Ahí yo miraba, ay, ay, ay Yo te arrozo solamente, ay, ay, ay Yo la conocí en un taxi, en camino pa'l club Yo la conocí en un taxi, en camino pa'l club Me lo paro, me lo paro, me lo paro Me lo paro Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi Ella estuvo un destinante, no me importa si te es lazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi No me importa si es casada, no le quiero viste a nadie Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi Dinero, brisa, qué chula Lula, con culo de mula Y no le tengas dudas Ella le saca todo el jugo Pa' la uva, que hace vida Sí, hace vida Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo va a mí Yo, yo, yo me parezco Ella es que fue un vecindante No me importa si te es crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezco Yo, 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 yo me parezco No me importa si esta sola No la quiero pintar grande Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezco Yo, 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 yo me parezco Ella sabe de todo 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 Yo la conocí en un taxi Yo la conocí Te dije, tú tienes novio Ella dijo que sí ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí Sí, bien, hayera aquí Sí, bien, hayera jiki You look like a fliki Dame cerebro y pinky Tú de dominiki Te pone kinky You put it in places That I will never think it's right Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fin y sea bueno para los intestinos Pero no Ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Ella se vino Ella hace todo De 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 todo Daño a mi la cosa Ella sabe de todo No paro con una mano, no paro que hay nada a mí, yo, 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 yo me paré casi. Ella te ponga en sin arte, no me importa si te crees, no me importa si hace vino por ahí, yo, 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 yo me paré casi, yo, 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 yo me paré casi. No me importa si te suena, no la quiero bien tan longe, yo no quiero que sea solo para mí, yo, 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 yo me paré casi, yo, 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 yo me paré casi. Ella sabe de todo, 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 todo. Ella no está enamorada de mí, yo tampoco, pero le gusta como yo le doy, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí, ella no está enamorada de mí, yo le gusta como yo le doy, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Casi siempre me llama a las tres de la mañana, dice que soy su pana, que le quita la gana. Lo que pasa es que yo, yo nunca la dejo a media, tú entiendes el drama. Dice que soy su pana, que le quita la gana. Yo le voy a cantar, saltar, saltar, saltar. Yo le voy a cantar, saltar, saltar. Yo le voy a cantar, saltar, saltar, saltar. Yo le voy a cantar, saltar, saltar. Ella no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca. Pero no le gusta como yo le doy, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Ella siempre me llama a las tres de la mañana, dice que soy su pana. El que le quita la gana. Y si ella supiera que me llama su hermana, porque también soy su pana. El que le quita la gana. Who the hell is this? Texting me a 346, it must be a trick. And if she's texting me at this time, she's looking for a richer, or should I say? Mami, yo te doy bao bao. Ella dice que yo soy mal hablao. No, mamita, yo no soy mal hablao. Que yo te hablo directo de Miami y al Cibao. Eso deja el papelazo. Para los turistas los palazos. Háblame claro que tú sabes bien que te gusta lo malo. Dale bao. Yo te doy caramelo. Pero deja los celos. Ella dice que no está enamorada de mí. Eso me conviene. Don Miguelo. Pero no está enamorada de mí. Pero me quiere vencer con. Pero le gusta como yo le doy. Sueña conmigo. Tú no la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Ella dice que no está enamorada de mí. No, no. Ella dice que no está enamorada de mí. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su pana El que le quita las ganas Y si ella supiera que me llama su hermana Porque también soy su pana El que le quita las ganas ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? DJ Ornel Hey DJ, let's go Dímelo para ver Estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime que puedo ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Y ahora otro te da calor, una noche tienes frío Yo sé que yo sin ti y tú sin ti y tú sin mí Yo sé que te parecen veros, pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin ti y tú sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Yo sin ti, no cuento más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es estar en tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Dicen como me faga lo que tiene hasta que lo pierde, pero Para no tener un chalvo lo que me quiere No quiero vivir así No quiero vivir así Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi hijita voy a vivir Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir Voy a salir de los míos buscando un nuevo camino Avizando los problemas voy a disfrutar de los míos Se acabaron las lágrimas y todos tus melodramas A ti nadie te dejó tu cita en la que te manchaste Ahora me toca con la noche rengar Con mi pan a jangar y vivir la vida Y no me importa lo que puedan pensar Ya no voy a subir porque tú te largaste Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a llorar por ti Me acuerdo que esos días Como me hiciste pasar de mal Y ya no aguanto un día más a sufrir Quiero vivir la vida Como hace tiempo no vivía Porque ya llegó mi tiempo Ma, ya no siento na Y eso se acabó de rogar Y me buscando a dar con quien jugar Ya no siento na Ahora van a disfrutar Dicen que todo lo dura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada que te importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir No voy a llorar por ti No voy a llorar por ti No voy a llorar por ti D.J. Onel L.J. Psychin Aquí vamos pa' la playa Anoche un chori me salió pico Después le puse duro y la maté en la raya Mirá esa arma que el sol está que quema Nosotros está lleno y vamos pa' la playa Vayan y corran la machina, bebemos esta benzina La corta va pa' arriba, pili y saliva Dos de neverita, palita y birrita Como un par de coquitas que se quieren y me invitan Me van fumando, se dedican y para agua brincan Yo en la hermanita, en G3 predican Tuvo sube el bajo, que lo solicita Porque en la quesita y al ritmo se aplican Sirena pa' la tienda, que la cosa está buena Figuran pa' el orillo y ganamos como sea Sin miedo al escuadrillo, el coronel va que mea Y si alguno se quilla, se lo lleva a la manía Pirata sin garata, te llenan de guata Anda derechito, te va sin pata Por ahí malcito, y tú no rompe plata Te cerré yo quinto y te quedas sin nada Yo, tu suero y me salió pico Después le puse duro y la maté en la raya Nena, ya sabes más que el sol está que quema Vamos, tu traje, vamos y vamos pa' la playa Anoche un short y me salió pico Después le puse duro y la maté en la raya Nena, ya sabes más que el sol está que quema Vamos, tu traje, vamos y vamos pa' la playa Tú sabes que yo te voy volviendo, flotando, flotando Motores fuera pa' ir regañando Flotando, flotando Peligros como tiburón cazando Flotando Boca arriba, boyao, a boyao, a boyao, a boyao Boca arriba, boyao, boyao, boyao Boca arriba, boyao, boyao, boyao Boca arriba, boyao, boyao, boyao Niquita del smoking, vamos pa' la shopping A comprarte balsa y tanga pa' el shopping Niquita del smoking, vamos pa' la shopping A comprarte balsa y tanga pa' el shopping Boca arriba, boyao, a boyao, a boyao, a boyao Boca arriba, boyao, boyao, boyao Boca arriba, boyao, boyao, boyao Boca arriba, boyao, boyao, boyao Tú sabes que yo vivo reboleando, flotando, flotando Motores fuera, boyao, a boyao, a boyao, a boyao Boca arriba, boyao, boyao, boyao Boca arriba, boyao, boyao, boyao Boca arriba, boyao, boyao, boyao Tú te ves muy linda nadando de pecho Dale a veras balas, no eches aguas malas Sé que a ti te gusta, a ti te gusta lo mal hecho Cuando estás pa' ahí, tú también me jalas Tú te ves muy linda nadando de pecho Dale a me la pala, no eches aguas malas Sé que a ti te gusta, a ti te gusta lo mal hecho Cuando estás pa' ahí, tú también me jalas Aprovecha la corriente, sigue avanzando Ponte fuerte, que está llegando Y si sube, sube la mareja, no siga nadando A boyao, a boyao, a boyao, a boyao, a boyao Se sigue flotando Te ves muy linda nadando de pecho Dale a me la pala, no eches aguas malas Sé que a ti te gusta, a ti te gusta lo mal hecho Cuando estás pa' ahí, tú también me jalas Tú te ves muy linda nadando de pecho Dale a me la pala, no eches aguas malas Sé que a ti te gusta, a ti te gusta lo mal hecho Cuando estás pa' ahí, tú también me jalas Boca arriba boyao, a boyao, a boyao, a boyao, boca arriba boyao, boyao, boyao Boca arriba boyao, 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 boyao Quítate el esmoquín, vamos pa' la shopping A comprarse de barça y ganga pa' flow Boca arriba boyao, a boyao, a boyao, a boyao, boca arriba boyao, boyao, boyao Boca arriba boyao, 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 boyao Boca arriba boyao, 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 boyao Tú sabes que yo vivo reboleando, flotando, flotando Motor afuera va a ir regañando, flotando, flotando Peligro como tiburón, flotando Boca arriba boyao, a boyao, a boyao, a boyao, boca arriba boyao, boyao, boyao Boca arriba boyao, 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 boyao Boca arriba boyao, 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 boyao Tú sabes que es el canal que más se ve, mírate, mírate Oye tú sabes que es el canal que más se ve, mírate, mírate Una vez yo estaba cantando con player y le dije Yo canto y él me dijo tú canta, tírate algo ahí Y yo le dije rápido Yo nunca me querí atrás, yo nunca me querí atrás Y él me dijo como tú te llamas y yo le dije Mi nombre es el Chiqui, 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 ch Girl your love, Girl your love, Girl your love, Girl your love. Empieza con esta música hace más de 20 años y ustedes saben de lo que estoy hablando. Sepíjense, me quieren ver a todos los 26 ellos en mi funeral, y ya les díganos. Ay vale gris, los 27. ¿Qué quieren ver? Cuánto se consigue en mi funeral Y ya he venido Hay para mi corazón Y Yamile es mi amor, Yamile se marchó Nada con todo a mi corazón Yamile, 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 Yamile Yamile, 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 Yamile Yamile, 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 Yamile Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice Vamos a encender aquí ¿Dónde está la gente en la calle? Oye la kid, sube la ya, oye la kid, sube la ya Jamilet, 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 jamilet... Jamilet, 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 jamilet la gente lo sigue mirando, el estilo que sigue brindando la banda, chocando, orillito, gozando, perdiendo, sonido que mueva la gente, la vida siga negando, se la conoce, coba lo tengo, la muerte no quiero, que siga lo falso, que hasta hace que no se merece el respeto, yo quiero que pezas se quede escuchando, la fuga que sigo moviendo, ofreciendo yo el estil, el estilo que sigue brindando el tonicita, esta tiquita d'y yankee, yo nunca me quiero y atrasa, yo nunca me quiero y atrasa, yo nunca me quedo, 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 me quedo. Oye la kid, súbela ya 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 Contando la música, de que para que vayan a bailar Oye la kid, súbela ya Oye la kid, súbela ya Oye la kid, súbela ya